Hey wey, no se vayan a reventar Arrimaselo Toma lo tantea wey esto No te voy a morder wey Hace rato se peleó ahorita que venían así Una perra por aquí y una chichona Ahí donde te vi pelón el otro día Así era una perrota En la barra no mire Llévatos para que no te lo traguen Ahorita que me sale el pez Voy a la vuelta porque me corren bien Arrmaselo Ya caete wey Es que esta fe lo pelea Hasta que no siente la mordida wey Ahorita que no siente la mordida wey Ya viste a tu perro grilo Altaizo Esta masotota si le ve llave wey Es que Ahorita que me sale el pez Ahorita que me sale el pez